Saludos a todos y a todas, vuelta de vacaciones, vuelta a la rutina y espero más que vuelta la regularidad en el canal. Respecto a eso, tengo muchas nuevas ideas, tengo guiones preparados, tengo ideas preparadas para el guión y tengo cosas nuevas que quiero hacer. Lo que pasa es que mi vida es un poco una locura y cuesta mucho, cuesta mucho producir contenido. Así que os pido que por favor seáis pacientes. Yo voy a dar lo mejor de mí mismo y vosotros pues espero que también. Así que hoy he querido recuperar un guión que hace tiempo que tengo escrito y que me apetece hablar de él. Y va sobre la idea de la simplicidad de las teorías físicas. Y vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Imaginad que sois científicos y que tenéis un conjunto de resultados que queréis interpretar. Para interpretarlo tenéis dos teorías. Las dos teorías explican igual de bien esos resultados. La primera teoría se ajusta muy bien a los resultados, pero resulta que hay que hacer un gran número de suposiciones. Mientras que la segunda teoría se ajusta igual de bien a las observaciones, asumiendo muchas menos cosas. ¿Con cuál de las dos teorías os quedaríais? En este punto muchos de vosotros seguramente recurráis a lo que se conoce como la navaja de Ockham, la cual sugiere buscar siempre la opción más económica. Es decir, la idea más simple es la buena. De esta premisa se deduce que no hay que hacer más suposiciones de las estrictamente necesarias. Y como decía el propio Ockham en su suma logicae, es inútil hacer más cuando se puede hacer con menos. Y a priori esto parece bastante lógico, bastante de sentido común, porque nos vamos a complicar con una idea súper compleja cuando tenemos una idea más simple que lo explica igual de bien. Pero el problema es que esta idea de la navaja de Ockham a veces se lleva demasiado lejos. Me acabo de dar cuenta de que parte del cartón derecha aparece por aquí, así que lo voy a... El propio Newton, por ejemplo, también afirmaba que la naturaleza no hace nada en vano. Y a más en vano es una cosa, pues menos utilidad tiene. No obstante, no hay ninguna evidencia de que eso en realidad tenga que ser así. No hay ninguna prueba, no hay ningún principio que nos diga que las leyes físicas pues tienen que ser simples o no serán. Eso no está escrito en ningún sitio. Es un principio que a nosotros nos gusta asumir, simplemente pues para no complicarnos la vida inútilmente. De hecho, hay algunas teorías que son simples y elegantes, pero que no sirven para nada. La cuestión es que no existe una ecuación que nos relacione simplicidad y veracidad. Y con esto lo que quiero decir es que no hay que abusar del principio de economía de Ockham como una guía fundamental para entender los principios básicos de la naturaleza. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo histórico de hace unos cuantos siglos sobre el modelo que se ajustaba mejor para describir el sistema solar. El modelo clásico es el modelo de Ptolomeo, el modelo en el que la Tierra está en el centro del sistema solar y todos los planetas y el Sol y la Luna pues dan vueltas a su alrededor. Es un modelo que a priori parece muy simple y de hecho lo es. Lo que pasa es que para explicar el movimiento de algunos planetas pues se necesita hacer uso de los famosos epiciclos, que son esas pequeñas revoluciones que daban los planetas alrededor de centros imaginarios donde no había nada. Y el gran problema es que se necesitaban muchos epiciclos, epiciclos dentro de epiciclos, epiciclos dentro de epiciclos dentro de epiciclos, todo para llegar a describir el sistema solar con precisión. Entonces llegamos a la conclusión de que este modelo que al principio era muy simple pues cada vez es más complejo, más complejo, más complejo y quizá haya una idea más básica detrás para explicar lo mismo. En cualquier caso ese era el mejor modelo que había por el momento o el mejor modelo que a la iglesia le gustaba. No obstante si ponemos el Sol en el centro del sistema solar y hacemos que los planetas giren a su alrededor, creamos así un modelo incluso más simple y que reproduce mucho mejor el movimiento de los planetas. Este es el modelo de Copérnico, un modelo más simple y elegante y que a la vez pues explica más cosas. Este es un claro ejemplo de que simple parece mejor y sería todo muy bonito de ser cierto. Y es que en realidad Copérnico no pudo deshacerse completamente de los dichosos epiciclos. Y esto es en parte debido al hecho de que Copérnico consideraba que las órbitas de los planetas alrededor del Sol eran círculos perfectos cuando ahora sabemos que no, que son elipses. Y si los epiciclos es el modelo de Ptolomeo pues tampoco funciona. Y de hecho tampoco está demostrado que el modelo de Copérnico utilice menos epiciclos que el modelo de Ptolomeo. Así que las razones para preferir el modelo de Copérnico sobre el de Ptolomeo basándonos en cuestiones de simplicidad y elegancia pues empieza a perder un poco de peso. Pero si el principio de economía de Occam no beneficia a Copérnico, ¿qué podemos decir de Kepler? Órbitas elípticas en vez de órbitas circulares, parece un poco más complicado. Utilizando órbitas elípticas Kepler demostró que nos podíamos deshacer definitivamente de esos dichosos epiciclos. Y aunque el modelo de Kepler no era tan simple como el de Copérnico, sí que conseguía reproducir con mucha más exactitud las observaciones que se habían llevado a cabo. Principalmente por Tycho Brahe. Es ese astrónomo que tenía una nariz de plata porque la perdió en un duelo a espada. Y es que Kepler no solamente quería entender cómo se ordenaba el cosmos, sino que lo que quería era entender cuáles eran las leyes fundamentales que gobernaban todo aquello. Cuáles eran los mecanismos físicos que dictaban cómo se movían los planetas. Y ese fue precisamente el primer paso hacia la teoría de la gravitación universal, que más tarde desarrollaría Newton. Y sí, es cierto, la navaja de Ockham es muy útil para distinguir dos teorías rivales cuando ambas predicen exactamente los mismos resultados, pero una asume más cosas que la otra. Pero eso tampoco es lo que suele pasar en ciencia. Normalmente dos teorías llegan a resultados similares partiendo no de más o menos suposiciones, sino de suposiciones distintas. Y eso hace que la aplicación del principio de la navaja de Ockham pues sea mucho más delicado de lo que a priori podría parecer. Y esto nos lleva a lo que realmente quería explicaros hoy. Y es que nuestro universo da la sensación de que las constantes fundamentales de la naturaleza tienen unos valores que son muy determinados, unos valores que parecen estar ajustados muy finamente para provocar nuestra existencia. Si provocamos un pequeño cambio en la masa del protón, toda la física cambia. Y en la mayoría de casos harían que el universo fuese muy diferente al que hoy conocemos. Esto es lo que se conoce como el ajuste fino de las constantes fundamentales. Y conseguir explicar este hecho es uno de los grandes rompecabezas de la física actual. De hecho es una cuestión casi metafísica. Una de las posibles explicaciones es que en realidad nuestro universo quizá no sea el único, sino que sea un universo dentro de un conglomerado de infinitos universos. En cada uno de esos universos las constantes de la naturaleza tienen valores diferentes y en el nuestro pues mira, por casualidad pues tiene las constantes ajustadas de tal manera que nosotros podemos vivir en él. Esto es lo que se conoce como la hipótesis del multiverso. Y que teorías más amplias como la teoría de cuerdas pues no descartan. Esta es una hipótesis que a una gran mayoría de la comunidad científica pues no acaba de convencer y yo lo entiendo, aunque no lo comparto. Para mí la hipótesis del multiverso pues quizá sea la respuesta última para comprender exactamente por qué las cosas son como son. Y para esta hipótesis pues claramente el principio de Eukam parece que no se aplica. Porque tener que asumir que existen infinitos universos para poder explicar lo que vemos en el nuestro, pues... ¿qué queréis que te diga? Simple simple no es. Incluso para mucha gente la hipótesis de un creador que puso a dedo las constantes fundamentales de la naturaleza es más simple que la hipótesis del multiverso. Y no sé si les daría la razón. Si queréis saber mi opinión, pues es que soy un ferviente seguidor del multiverso. Soy un hooligan del multiverso. Y de hecho la historia del descubrimiento del cosmos nos ha llevado en diferentes etapas que se parece mucho a esta. Al principio pensábamos que todo lo que había era la Tierra, el Sol y la Luna y el resto de astros pues estaban ahí en una esfera fija y se movía. Más adelante cuando descubrimos qué forma tenía el sistema solar, nos dimos cuenta de que este sistema solar no estaba aislado sino que estaba inmerso en un conjunto de estrellas muy grandes que es nuestra galaxia. Y durante un tiempo se pensó que nuestra galaxia era la única galaxia del universo. Cuando mejoraron nuestros instrumentos nos dimos cuenta de que en efecto nuestra galaxia no era única sino que era una galaxia más dentro de las 100.000 millones de galaxias que tiene nuestro universo o el universo visible. Y de aquí llegamos a la frontera actual donde nos pensamos que quizá nuestro universo es el único pero ¿por qué? No hay ninguna razón para asumir que nuestro universo es único. Igual que no hay ninguna razón para asumir que hay más universos. Pero creo que deberíamos dejar abierta la posibilidad a que así fuese. Luego está la cuestión de si esta hipótesis es comprobable o no. Pues no lo sé. No lo sé. No lo sabemos hoy en día si esta hipótesis sería demostrable o no. En cualquier caso voy acabando ya este vídeo porque lo quiero dejar aquí. Porque quiero hacer una serie de vídeos no de manera continuada sino que irán apareciendo esporádicamente a lo largo del tiempo hablando sobre el multiverso. Cuáles son los diferentes multiversos que existen y cómo serían estos universos respecto al nuestro. Así como la posibilidad de poder detectarlos. Así que ahora mismo os invito a que dejéis en los comentarios vuestra propia opinión sobre la hipótesis del multiverso. Es una cuestión que va más allá de lo puramente científico y llega al ámbito de lo existencial. Y por eso os invito a que comentéis, que me deis vuestra opinión. En base de lo que me digáis pues lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. ¿Vosotros qué sois? ¿De universo o de multiverso? Hasta el próximo vídeo.